Hola, buen día. Vamos a hablar del paciente con edema agudo de pulmón. Para comenzar, tenemos a Carmen, de 80 años, que tiene como antecedentes hipertensión arterial con mala adherencia al tratamiento y consulta por un cuadro de disnea de 24 horas de evolución. La disnea comenzó en forma leve y fue evolucionando en gravedad en las últimas 24 horas hasta tener la necesidad imperiosa de estar sentada para poder respirar un poco mejor. Al examen físico la encontramos taquicárdica con una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una tensión arterial de 220-130 milímetros de mercurio, 36 ciclos por minuto de frecuencia respiratoria, ingurgitación yugular 3 en 3, estertores crepitantes en ambos campos pulmonares que llegan hasta el vértice y cianosis acrana. En base a esto, el primer diagnóstico que se nos debe cruzar es el de un edema agudo de pulmón hipertensivo. De esta forma, el edema agudo de pulmón lo podemos clasificar en hipertensivo o hipotensivo-normotensivo. Hipertensivo es aquel en el cual el paciente se presenta con hipertensión arterial y representa la forma más frecuente de presentación, mientras que el hiponormotensivo es aquel en el cual la persona tiene normotensión o hipotensión arterial. El edema agudo de pulmón hipertensivo se produce por un fallo a nivel vascular, donde se produce un marcado aumento de la resistencia vascular periférica, el consecuente aumento de la tensión arterial y el colapso ventricular. Mientras que en el edema agudo de pulmón, normotensivo o hipotensivo, la falla se encuentra a nivel miocárdico, donde hay una depresión marcada de la contractilidad ventricular. Por ejemplo, en un infarto agudo de miocárdico. El cuadro de edema agudo de pulmón constituye una forma severa, la forma más severa o más extrema de insuficiencia cardíaca. Se produce un aumento de la presión hidrostática a nivel capilar pulmonar, donde tenemos que la misma por lo general es mayor de los 25 milímetros de mercurio, y eso genera que se acumule líquido a nivel del intersticio y los alvegos. Para el diagnóstico nos basamos en la anamnesis, el examen físico y los exámenes complementarios. La anamnesis es importante indagar sobre los factores de riesgo cardiovascular, fundamentalmente la presencia de hipertensión arterial, y dentro de las manifestaciones clínicas la más frecuente va a ser la disnea. Una disnea que es de rápida evolución, generalmente se produce en el lapso de 24 horas, y progresa rápidamente esa disnea a una clase funcional 3-4, donde la persona tiene la necesidad imperiosa de estar sentada para poder respirar mejor. Este cuadro de disnea marcada se acompaña también de una gran ansiedad, de un gran desasociado. Al examen físico vamos a encontrar signos exacerbados de insuficiencia cardíaca, vamos a encontrar a nivel pulmonar, vamos a encontrar crepitantes, esos crepitantes se extienden hasta vértice, vamos a encontrar ingurgitación yugular marcada, generalmente 3 en 3, la persona puede tener tos con un esputo rosado, un esputo rosado espumoso, signos de hipoperfusión periférica, piel fría y sudorosa, libideces, taquicardia, taquibnea, y respecto a la hipertensión arterial va a depender si el edema agudo de pulmón es hipertensivo, que recuerden es el más frecuente de todos, o hipotensivo. Por último, una cosa, es raro encontrar edema en miembros inferiores, debido a que el cuadro, como se produce en forma tan brusca, no da tiempo a que se desarrolle edema en miembros inferiores, sobre todo en aquellas personas que tienen una insuficiencia cardíaca controlada o que el edema agudo de pulmón hipertensivo es el debut de su insuficiencia cardíaca. Con respecto a los exámenes complementarios, los que nos van a ser de utilidad van a ser, por ejemplo, un electrocardiograma, donde podemos encontrar signos de hipertrofia ventricular, una taquicardia sinusal, algún signo de isquemia, lo que es una radiografía de tórax, donde vamos a encontrar infiltrados pulmonares con congestión iliar y redistribución del flujo, y un ecocardiograma que nos permite ver la motilidad parietal y la fracción de eyección. El edema agudo de pulmón hipertensivo, como les dije previamente, es la forma más frecuente de presentación. Y el tratamiento se basa fundamentalmente en vasodilatar para disminuir la resistencia vascular periférica y de que esta forma la persona resuelva el cuadro clínico. Para ello, contamos con la administración de diferentes tipos de fármacos. Furosemida, un diurético. La furosemida se debe administrar por vía intravenosa y la respuesta generalmente se evalúa a la hora donde el paciente tiene que orinar aproximadamente unos 500 mililitros. Las dosis de furosemida en aquellas personas que no venían recibiendo furosemida previa o no tengan antecedentes de insuficiencia renal consisten en 40 miligramos que se administran en bolo, en bolo intravenoso. La furosemida genera una disminución de la precarga y a su vez una disminución de la presión hidrostática capilar pulmonar. El otro fármaco que se administra es la morfina, también por vía intravenosa o por vía subcutánea. La morfina actúa tanto para aliviar la disnea, la ansiedad y también actúa disminuyendo la precarga por su función venodilatadora. Otro fármaco que se utiliza, vasodilatadores por excelencia, son la nitroglicerina o el nitroprusiato de sodio, ambos administrados por vía intravenosa. La nitroglicerina o el nitroprusiato de sodio constituyen un pilar en el tratamiento del edema agudo de pulmón hipertensivo, actuando tanto sobre la precarga, fundamentalmente lo que es la nitroglicerina por su acción venodilatadora, y sobre la tensión arterial. Actuando sobre la resistencia vascular periférica, disminuyen la tensión arterial. Y la tensión arterial hay que descenderla en forma brusca, generalmente entre un 25% o un 30% dentro de la primera hora. Otra medida terapéutica consiste en la administración de oxígeno. Estos pacientes se encuentran hipoxémicos. La posición del paciente. Son pacientes que tienen que estar sentados, tener una posición a 90 grados. La posición de sentados de 90 grados, que a la persona le permite respirar mejor, a su vez genera estancamiento de la sangre a nivel de las venas sistémicas en miembros inferiores, por lo tanto, disminuye la precarga. Y como vamos a ver más adelante, en aquellos pacientes que se encuentran conscientes y que no tienen estabilidad hemodinámica, la ventilación no invasiva es un pilar también del tratamiento. Entonces, repito, el tratamiento para el edema agudo de pulmón hipertensivo consiste en la administración de furosemida intravenosa, morfina intravenosa, nitroglicerina o nitrocrusiato de sodio, que se administran por vía intravenosa, oxígeno-terapia, posición de la persona a 90 grados y la ventilación no invasiva. Aquí tenemos una imagen del procedimiento de ventilación no invasiva o VNI, conocido por sus siglas, donde la persona recibe presión positiva a través de una máscara, la cual se encuentra conectada al respirador. El hecho de recibir la presión positiva tiene varios efectos beneficiosos actuando a nivel de la precarga, la poscarga y la contractividad. Por un lado, disminuye la poscarga al disminuir la tensión parietal del ventrículo izquierdo durante la sístole, lo cual facilita el movimiento hacia adentro del ventrículo durante la sístole, aumentando el volumen sistólico. Pero la ventilación no invasiva es fundamental en el tratamiento del edema agudo de pulmón hipertensivo porque actúa mejorando tanto la precarga como la poscarga y la contractilidad. Para ello, la persona tiene que estar consciente y no tener inestabilidad hemodinámica o, por ejemplo, un dolor torácico o una angina de pecho. Ahora vamos a referirnos al edema agudo de pulmón normo-hipotensivo a lo que respecta al tratamiento. Recuerden que las manifestaciones clínicas son similares pero vamos a tener normo o hipotensión arterial y la causa es un fallo cardíaco. O sea, el problema está a nivel del miocardio. Por ejemplo, aquel secundario a un infarto agudo de miocardio. Este cuadro es mucho menos frecuente que el edema agudo de pulmón hipertensivo y es más grave y de un tratamiento mucho más complejo. Estas personas requieren oxígeno, muchas veces terminan en asistencia respiratoria mecánica a través de la intubación orotraqueal y es importante administrar fármacos inotrópicos y vasopresores. Fundamental la administración de estos fármacos. Dentro de los fármacos inotrópicos que estimulan la contractilidad cardíaca por ejemplo pueden utilizarse la dobutamina o la dopamina así como los fármacos vasopresores que aumentan la resistencia vascular periférica tenemos la noradrenalina o la dopamina. Por ejemplo en aquellas personas que tienen una tensión arterial entre 80 y 100 milímetros de mercurio se utiliza solamente la dobutamina. La dobutamina tiene como efecto adverso el descenso de la tensión arterial por lo tanto en aquellas personas hipotensas no se puede utilizar de uno. Si tenemos una persona que tiene una tensión arterial sistólica menor de 80 milímetros de mercurio ahí por ejemplo podemos combinar la dobutamina con la noradrenalina. También estos pacientes además de la administración de los fármacos inotrópicos y vasopresores requieren infusión continua de furosemida porque tienen mucha congestión a nivel pulmonar y hay que sacar todo ese líquido. También requieren un monitoreo invasivo de la presión arterial tanto de la presión arterial sistémica como de la presión a nivel de la arteria pulmonar. Para esto último se usa el catéter de Swans-Gans que nos permite medir lo que es la presión de enclavamiento. Y en aquellos pacientes en los cuales fracasan todas estas medidas se puede utilizar un dispositivo como vamos a ver más adelante que es el balón de contrapulsación intraórtico. Aquí tenemos una imagen de lo que es el catéter de Swans-Gans el cual se ingresa por una vena periférica se llega hacia lo que es la vena cava superior aurícula derecha ventrículo derecho arteria pulmonar y se enclava a nivel de los capilares pulmonares y nos permite obtener la presión de enclavamiento la cual representa es un estimativo de lo que es la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Y por último tenemos el balón de contrapulsación intraórtico el cual es un dispositivo complejo que se utiliza en el shock cardiogénico o en el edema agudo de pulmón cardiogénico hipotensivo cuando fracasan todas las otras medidas terapéuticas y es un dispositivo que consiste en lo siguiente se ingresa a través de la arteria femoral con un catéter ese catéter se ubica a nivel de lo que es la arteria aorta a nivel de la aorta descendente y ese catéter en su extremo distal tiene la posibilidad de inflarse y desinflarse durante la diástole tenemos que se infla y al inflarse durante la diástole aumenta la presión intraórtica favorece el aumento de la presión en las arterias coronarias y por lo tanto la nutrición cardíaca en cambio durante la sístole ese balón se desinfla generando un efecto de vacío lo que mejora el volumen sistólico pasamos a resolver el caso clínico del comienzo donde teníamos a Carmen de 80 años con antecedentes de hipertensión arterial con mala adherencia al tratamiento y nos consultaba por un cuadro de disnea marcada de 24 horas de evolución al examen físico le encontramos taquicárdica hipertensa taquipneica con signos marcados de insuficiencia cardíaca y mala perfusión periférica le hicimos una radiografía de tórax en la radiografía de tórax tenemos hilios absolutamente congestivos con signos de redistribución de flujo y estos son los denominados hilios en alas de mariposa típico de lo que es el edema agudo de pulmón por lo tanto el tratamiento que le vamos a iniciar interpretando el cuadro como un edema agudo de pulmón hipertensivo recuerden que es una emergencia hipertensiva por lo tanto hay que bajar la presión en forma rápida va a consistir en la administración de oxígeno el paciente en posición sedente o sea sentado la administración de furosemida intravenosa la administración de vasodilatadores intravenosos en este caso elegimos nitroglicerina la administración de morfina y como la persona se encontraba consciente y sin signos de inestabilidad ventilación no invasiva no invasiva